En el marco de una gira de preparación, entrenamiento y tiempo de esparcimiento por Chihuahua, donde además sostendrán un par de encuentros, integrantes de la selección mexicana de básquetbol realizaron una visita a las instalaciones del hospital infantil, donde llevaron alegría y algunos obsequios a las niñas y niños que se encuentran internados en el nosocomio. Durante su recorrido por las habitaciones, los jóvenes atletas y el cuerpo técnico alentaron a los menores para que continúen con sus tratamientos y recuperen su pronta salud. No, es algo bonito para todos nosotros, sabemos las condiciones en las que están algunos de los niños, y pues venir y alientarnos o a lo mejor ayudarlos a que se olviden de la situación por unos cinco minutos. Es algo muy bueno, siento que para ellos, para las familias, para los papás.